Muy buenas compañeros, amigos de YouTube, suscriptores, seguidores del canal Pues soy Iyekar, una vez saludándonos más, ya llevaba un mes sin subir video Esperaba este equipo porque ya la verdad de hace cuanto tiempo yo he ocupado un micrófono Porque además, como han notado ustedes, pues yo grabo con el audio de mi celular Pues sí que como que no se escucha muy clarito Además de que el problema que tengo es que ahora ya ni tengo espacio en mi celular Porque tiene un espacio muy limitado y eso que, aunque le aborde cosas igual, sigue lleno Voy a abrir este micrófono, esto me costó muy barato la masa, la compré Ya he visto videos sobre esto y tiene muy alta tasa de frecuencia y muestreo Vamos a abrir esta preciosura Y ahorita, además de hacer este unboxing, voy a hacerle un, pues, una prueba con, y haciendo, pues, voces de algunos personajes Voy a hacer ahorita pruebas con alguna de mis películas Aquí tenemos, pues, el manual del usuario y aquí el contacto de la empresa Empresa responsable, tenemos la gomita, para evitar la salida y algo así También esta, esta también sirve muy bien Según esta sirve para el aire, le voy a agarrar porque, porque, hace calor en mi habitación Y, pues, anda grabando las voces y que se oiga, pues, la refri de fondo, pues, como que no, ¿verdad? Oye, tiene muchas cosas esto, ¿verdad? Y aquí, uy, papá, aquí el cable, el soporte, hay que ser muy delicado con esto, son muchas cosas Y aquí, para el ajuste de, para el escritólogo, sí Y aquí, mmm, la belleza, el principal, mi micrófono, ¿ya? Al fin, ya voy a hacer la CMR, que me llevan, voy a hacer la CMR, chupando el micrófono Y, pues, ya, ya no tiene nada más en el interior Voy a montarlo, y vamos a hacer pruebas de voces de distintos personajes De acá, o bueno, de algunas películas Ok, aquí ya estoy haciendo pruebas de audio, si me escuchan bien, bien, bien Ok, ok, ok Ahora sí, vamos a pasar a hacer pruebas de audio con distintos personajes Primero, Vector de Jesús Minecraft 2 y el Anillo de Oro Hola, nena, soy Vector, es que quieras que te diga, nena, eres mía, mi amor, bombosito Ah, ahí no puede ser, o sea, ¿en serio me perdí mi tarde de Chili Dogs? Otra vez ese doctor huevo No, Hugo, no me has hecho los trabajos, no me has hecho nada Te voy a poner a porte, a trabajar Buen alumnos, yo ya les expliqué ese tema, así que yo me voy por mi café Así es el trabajo, sí, ya les expliqué, sí, así que se los dejo de tarea, sí, así que sí, sí Otra vez ese es pollo, ¿no se cansa de andar en ridículo todo el día? Maldito pelón, creo que voy a trabajar en su clase Igual me la voy a pintear Si bien suponía que era fiscal culpable de la reunión de los seis siniestros Puro tonto Y bueno gente, hasta acá, ya ha llegado el video de ahora de probando mi micrófono Lo sé, ya que mi cuarto es un espacio pequeño y puede que en vez de cuando se oigan ruidos de fondo Y pues pronto remodelaré aquí mi cuarto O pues tendré de tener uno más grande y que tenga más espacio Y pueda poner gomas así para tener más silencio de fondo Y que se haya dicho ya mucho más clarito Y pues muchas gracias por todo, la verdad Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao